Buenas noches 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 y espiritualmente todos los días de su vida declaro que ella será una mujer que influirá en otros para bien, que extenderá su mano para ayudar que bendecirá su presencia, será bendición a donde ella vaya yo la bendigo Padre Santo, bendigo sus proyectos y sus sueños y declaro en el nombre del Señor Jesús que tú también la bendices bendigo Padre Santo los planes que tiene ella presentes y futuros declaro que ella es una mujer de propósito y que tú se lo ayudas a cumplir la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y si van a aplaudir pueden aplaudir ¡Gracias! 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 Haciendo acto de presencia en esta hermosa celebración celebrando los Sweet Sixteen de Jaylee y así, así es como continuamos y así, así es como continuamos ¡Gracias! 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 Donc, dos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De curiosity? ¡Sí! ¡Colera! ¡Hogida! ¡Aytenza! ¡Aytenza! En cala! ¡Es irla! ¡Incστ journey! ¡Ey一個 ch가지고 ¡Suscríbete! 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 I know it was last minute, and it's been hectic, and it's been crazy, so I really want to say I appreciate it, I love y'all, I love everybody here that contributed to this, to make this day possible as well, and yeah, just everybody have fun, and yeah, have a good night, thank you. I can take no more, I know you can hear these crying words, so just step back, now let me go, cause it hurts so bad, though it feels so good, we can try to make things better, every night and day, it will be the same, cry the tears like it doesn't matter. Here's my last goodbye, I am blind until the end of time, at the speed of the light, can't take one more bite, all the feelings that I have inside, make me lose my mind, but it feels so good, though it hurts so bad, I can try to and drive me crazy. Here's my last goodbye, I am blind until the end of time, at the speed of the light. Here's my last goodbye, I am blind until the end of time, at the speed of the light, can't take one more bite, all the feelings that I have inside. ¡Suscríbete al canal!